¡Suscríbete al canal! Que simplemente vive de las asesorías del Estado, vive de la cooperación internacional, se dan de izquierdistas, son socios legales de los terroristas y manejan el sistema interamericano de derechos humanos. Por eso, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en una conferencia de prensa, ha acusado al gobierno del Perú de ejecuciones extrajudiciales, de masacre, de excesos, etc. En su informe sobre los sucesos ocurridos durante las protestas contra el gobierno de Boluarte ocurridas entre el 7 de diciembre y fines de enero. Bueno, queda de esperarse. Son caviares. Están al servicio de los terroristas. Están al servicio de la izquierda marxista latinoamericana, agrupada en el Grupo de Puebla, en el Foro de Sao Paulo. Los mismos que, con Evo Morales en la cabeza, entraron por el sur incitando a un número minoritario de hermanos aymaras a realizar actos de violencia. Los mismos que, en conjunción con Bori, pretenden que los expulsados de Chile, violando los derechos humanos y las normas internacionales, entren por la frontera con el Perú. Y no vayan a Bolivia, cuando con el Perú hay 40 kilómetros de frontera, con Bolivia hay 400 kilómetros de frontera de Chile, y Chile tiene 3.000 kilómetros de frontera con Argentina. Pero ahí hay gobiernos de izquierda marxista. Entonces, hay que rechazar ese informe. Simplemente, rechazarlo. No tiene ninguna validez. Es un informe político. Aquí no ha habido masacre. Aquí ha habido excesos policiales que tienen que ser investigados y sancionados. Y, por supuesto, la comisión esta de Marras, la comisión caviar que ha informado así sobre el Perú, se olvidó de los seis policías muertos apedradas en Hilares, el policía quemado vivo en Juliaca, el destrozo de aeropuertos, carreteras y cuanto hay, el daño causado a miles y cientos de miles de peruanos, los muertos porque no podían acudir en las ambulancias o hospitales, todo consecuencia de los violentistas que incitaron a esta situación con el objeto de tumbarse el sistema democrático. Por eso, yo los invito a todos a rechazar esta comisión. Por supuesto, provoca salirse del sistema interamericano, pero la forma es simplemente no hacerles caso porque fuera de su declaración, nada le pueden hacer a nuestro país. Y es esa sanción de los malos policías, a los que cometieron excesos, totalmente de acuerdo. Pero aceptar este cuento de los caviales, de ninguna manera. Gracias.